Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito ya mismo rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, entre la sucesión y cuidar a Janine Añez. Dijo la señora Susana Rivero que ella no renunció el 10 de noviembre de 2019. Aunque todo el país que tiene Twitter vio la renuncia, claro, se hizo apoyar por el presidente de diputados que mostró una carta de unos días después. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. No importa. Importa lo que se sabe y que además fue puesto en evidencia por la gente de Chequea, Bolivia. Pero aun si aquello no les basta e insisten, recordemos que se fueron. En orden de horario, Víctor Borda, Evo Morales, Álvaro García, Rubén, Medina Celi, Adriana Salvatierra y Pare de Contar, señor. El cargo de presidente del Estado le correspondía a Janine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, en orden de prelación, sucesoría y lo asumió ipso facto. El reglamento, la constitución y la práctica constitucional lo hicieron así. Con eso se frustró la intención de vaciar el Estado. El Estado no es el nombre, no son los cargos vacíos o nominales. El Estado se expresa en las personas que ejercen un cargo electivo o nominado por la ley. Son los que hacen que la representación democrática exprese lo que el cuidado desea de sus gobernantes. Es la idea que no se cumple casi nunca. Morales buscaba que haya un vaciamiento del Estado, generar una ausencia de poder. Seguramente esperaba que los militares, que creía militantes de su movimiento de cambio, estarían dispuestos a hacerse cargo de la presidencia del tiempo suficiente como para emular lo que hizo Guido Bildoso, cuando después de llegar al gobierno decidió reponer la democracia en el país y para ello se reunió con los políticos y acordaron la reposición del Congreso del 80 que había ganado el UDP. Comenzó a funcionar a tropezones, pero se consolidó la democracia que averiguió Evo Morales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, pendientes al video que viene. Recuerden dejar un comentario y un me gusta, compartir a través de las redes sociales. Es muy importante para que esta información la sepa todo el mundo. Gracias por estar acá. Noticias al día. La señora Yanine Áñez hace una pantomima, se burla de la Asamblea Legislativa Plurinacional y entra al Palacio de Gobierno y es en el Salón Rojo en el que un militar, un miembro de las Fuerzas Armadas de la Nación, una entidad que no delibera ni gobierna, que se había insurreccionado al pedir la renuncia del Presidente Constitucional, al igual que la Policía Boliviana a través de sus máximos comandantes, el Comandante Calimán y el Comandante Calderón, es ese oficial de las Fuerzas Armadas el que sin formalidad alguna, sin recibir el juramento ante nadie, le impone los símbolos patrios, le impone la medalla de Simón Bolívar y le impone una banda que ya no tenía, además, el símbolo de la huipala. Esta situación es la demostración formal de que en Bolivia ha habido una interrupción del orden constitucional, Jimmy. En Bolivia nos jactábamos y yo realicé varios actos de condecoración incluso a autoridades por su mérito democrático. Nosotros en la Cámara de Diputados, cuando yo era Presidente, teníamos, y bueno, se sigue teniendo desde la época de los Tornobillo, la medalla al mérito democrático diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, y esa condecoración, ese reconocimiento lo hemos dado a grandes personalidades, Ana María Romero de Campero, la Central Obrea Boliviana, Manuel Morales Dávila, grandes personas que han aportado a la democracia, y nos preciábamos de tener una democracia institucionalizada desde el 10 de octubre del año 1982, cuando el General Guido Bildoso Calderón solemnemente le entrega el mando al Presidente Hernán Cile Suazo. Esa cadena se rompe definitivamente el 10 de noviembre, el 11 de noviembre y el 12 de noviembre del año 2019, y tenemos una interrupción, una herida en nuestra democracia, que además nos ha costado más de 30 vidas. Y todo esto con el apoyo de la OEA. Y todo esto, yo diría más que con el apoyo de la OEA, estimado Jimmy, desencadenado por una acción, no diremos de la OEA, porque mucho hablamos de la OEA. La OEA es una entidad y las entidades no son buenas, a veces no es bueno confundir el concepto con el defecto. La Organización de Estados Americanos es una institución sana, es una institución natural. Claro, claro, y todos formamos parte de ella. Todos formamos parte de la OEA, la valoramos, la respetamos. Podemos tener serios cuestionamientos a su desarrollo, a su orientación, podemos hacer grandes planteamientos de reforma, como se lo ha hecho en Naciones Unidas y en otras instancias, que pueden funcionar muy bien. Pero no es la OEA la que está en conflicto ahora. Es una persona, un señor de nombre Luis Leonardo Almagro Lemes, que utiliza el cargo que circunstancialmente ocupa para beneficios espurios, para beneficios mezquinos, oscuros y sectarios de diferentes intenciones, obviamente contrarias a los intereses de los pueblos. Bolivia, en un acto de confianza, en un acto de absoluta inocencia, que demuestra la inocencia del proceder del presidente Evo, en ese momento firma un convenio con la Organización de Estados Americanos para realizar una auditoría independiente. En ese convenio, Jimmy, nunca se habló de un informe preliminar. Los informes que realizan los organismos internacionales sobre temas específicos de los estados, tienen que llevarse adelante mediante un paso previo, que es la consulta al estado. Tienen que presentar lo previo al estado. Esta comisión que está investigando las violaciones a los derechos humanos, primero ha de presentar un informe al estado y después lo ha de hacer ante la opinión pública. Y no se habla de informes preliminares. Nunca debía haber un informe preliminar. Ese informe preliminar fue forzado, fue erróneo, fue justamente para buscar el fin. Ese informe, que sale la madrugada del domingo 10 de noviembre del año 2019, forzado por Luis Almagro, absolutamente ilegal porque no estaba contenido en el acuerdo suscrito con el estado boliviano, está contenido y lleno de falsedades y mentiras que tenían la única intención que finalmente ocurra lo que ocurrió. Que la violencia que ya había sido sembrada en el país finalmente llegue a límites extremos. Que los ministros sean obligados a renunciar, que los presidentes de las cámaras sean obligados a renunciar bajo amenaza de vida, bajo amenaza de muerte. Que los ministros que como en mi caso habíamos llegado dos días antes voluntariamente de un encuentro en Ginebra para asumir nuestra responsabilidad y estar hasta el final con el presidente Evo, tengamos que salvar nuestras vidas y salvar la vida de nuestras familias. Primer caso, el informe ilegal preliminar de noviembre. Segundo paso, la situación de que se desata la violencia extrema en nuestro país que obviamente interfiere el orden constitucional. Violencia organizada. Violencia además organizada, violencia financiada. Lo dijo, no dijeron los mismos actores, yo no voy a decir quién, pero públicamente lo confesaron. Eso genera el tercer paso que es la renuncia forzada del presidente del estado quien renuncia para proteger la vida de las personas. Una acción militar o una acción policial en ese momento hubiera sido reprisar lo que pasó en Bolivia los oscuros digas de octubre del año 2003. Jamás lo íbamos a hacer. La vida y la defensa de los seres humanos es lo más importante para nosotros. Así ha sido siempre y así va a ser siempre mientras el movimiento socialismo... Claro, hubiéramos tenido Sencati y sacaba por cien. No, hubiéramos tenido centenas y decenas de personas fallecidas y jamás nosotros nos íbamos a manchar nuestras manos con la sangre del pueblo boliviano. La denuncia del presidente genera que finalmente el triunfo del golpe de estado que había sido ya trabajado previamente, las revelaciones son clarísimas, finalmente se consolida. Finalmente procedió el golpe, la interrupción del orden constitucional y eso trajo un gobierno de un año, un año menos dos días, o de cuatro días, desde el 12 de noviembre del año 2019 hasta el 8 de noviembre del año 2020. Un año oscuro de grandes violaciones a los derechos humanos, de grandes persecuciones como nunca antes se habían visto, de situaciones como la que nos hemos encontrado, que ni siquiera se oyó el pedido del Santo Padre. Gente que entró al Palacio de Gobierno con la Biblia en la mano, que utilizaron en nombre de Dios nuestro Señor, y yo lo digo con mucha altura y consideración, porque yo me considero un católico creyente, creo firmemente que Dios finalmente ha salvado nuestra nación, y lo creo en serio, pero no hagan una Biblia para demostrarlo ello. Gente que hizo eso, finalmente cometió las peores violaciones a los derechos humanos, cometió los peores actos de corrupción que se hayan conocido, y que obviamente incluso la justicia de otro país finalmente se encargó de establecer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.